Aleluya Muy bien, que bienvenida a los hermanos del grupo Malaquías Aleluya No están completos pero ahí están Aleluya Muy bien Vamos a ir a la palabra hermanos y vamos a A ir al evangelio de Lucas capítulo 18 Versículo 35 en adelante Amén Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 35 en adelante Ya lo tienen Amén Vamos a leerlo siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Aconteció Que acercándose Jesús A Jericó Un ciego Estaba sentado junto Al camino Que estaba haciendo Mendigando 36 Al oír la multitud Que pasaba Preguntó Que era aquello O sea se interesó 37 Y le dijo Y le dijo Y le dijeron Que pasaba ¿Quién? Jesús No pasaba el presidente ni el alcantar Pasaba Jesús De Nazaret Entonces Dio voces Dio voces diciendo Jesús Hijo de David Ven misericordia De mi Y los que Y los que iban Delante Le respondía Le respondía Para que Callase Pero los que clamaban mucho Así dice o no dice así Pero él clamaba mucho Pero él clamaba mucho Más Hijo de David Ten misericordia De mí Jesús entonces Deteniéndose Mandó A traer A su presencia Oiga que tremendo Y cuando llegó Le preguntó Diciendo Ese es el tema hermanos ¿Qué quieres Que te haga? Ese es el tema de hoy ¿Qué quieres que te haga? Y él Dijo Señor Que reciba la Vista Jesús le dijo Recibe Así le dijo ¿Verdad? Jesús le dijo Recibe Tu fe Te ha Salvado Salvado Siéntese ahí Nomás Si le entendió Lo que leímos A veces como que Me como las comas Los puntos Y Lo importante Que usted lea Entiende hermano ¿Cómo es el tema? ¿Quieres ¿Qué quieres Que quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Es bueno Jesús Sí o no? ¿Es bueno Jesús? Amén ¿Qué quieres que te haga? Le dijo al ciego Ahora la pregunta es Ahora viene para nosotros ¿Qué queremos nosotros Que Jesús haga con nosotros? Hermano Hay muchas cosas Pero una Es la que nosotros Debemos de tomar En esta palabra La situación que estaba pasando Oiga El ciego Era que no podía mirar Que necesitaba Recobrar la vista Estaba ciego Pero no estaba sordo Podía aclamar Podía oiga Hablar con Jesús Gloria a Dios Y que hacía el hombre Dice que dos veces le dijo Ten misericordia Aleluya Dice que él Seguía aclamando Él seguía aclamando Y no se quedaba Tranquilo Sino que él Seguía aclamando Pero no solamente Clamaba Él clamaba Pero con Fe Aleluya Hay gente que clama Pero no tiene fe Hermano Gloria a Dios Por eso no recibe Lo que quiere Porque Jesús Está dispuesto A dar Lo que necesitamos Si o no Pero eso si Necesitamos Oiga Que la fe Está en nosotros Hay gente que habla De la fe Pero no tiene fe Gloria a Dios Aleluya Una cosa Es hablar de la fe Y otra cosa Oiga Es que la fe Esté activada En nosotros Que la fe Esté en nosotros Amén Usted no le puede Yo no le puedo Decir a usted Que yo tengo fe Hermano Si cuando estoy Enfermo Lo primero que hago Es buscar un médico Una medicina Si me entiende Lo que le estoy diciendo Hermano A eso estamos llegando Al centro de esto Cuando usted tiene fe Lo primero que hace es Buscar A Dios Clamar A Dios Pero eso si Clamar con Fe O si no Clamar Pues orar Pero orar Con Fe Para que la fe Sea la que mueva La mano de Dios Y usted reciba Lo que quiere De parte de Jesús Gloria a Dios Él ahí está Hermano Dispuesto Él dice Que quieres que yo te haga Que quieres que yo te haga Gloria a Dios En el evangelio De Juan Capítulo 6 Versículo 37 Oiga pues Si no estoy mal Dice El que a mi viene Dice Jesús Yo no le he hecho Amén Cuando usted le ora Y usted le clama a Dios Él no se pone Hermano Pero el que si se pone Usted sabe quien es Una de otra cosa Una de otra manera Pero de que se pone Se pone hermano Para que usted deje de Hablar con Dios Gloria a Dios Para que no reciba Lo que le está pidiendo Yo encuentro una viuda Hermano Que esa viuda A pesar de que era viuda Pero le gustaba Miren Le gustaba ¿Sabe que le gustaba? Gloria a Dios Hablar con Dios Amén Le gustaba hablar con Dios Conozco otra viuda También Que esta viuda Oiga Jesús La usa La usa como una parábola Porque esta mujer Que esta viuda Quería Oiga que un juez Un juez terrenal Le hiciera justicia De lo que le estaba pidiendo Pero cuando dice la Biblia Que oiga Jesús cuenta Que la viuda Dice la Biblia Oiga Que dice que llegaba Con el juez Y a cada poco Llega con el juez Que lo tenía harto hermano Amén Tanto que lo fregaba Tanto que lo fregaba Es como que a gente Cuando llega con usted Mira hágame un favor Y usted no puede En ese momento Al ratito llega otra vez Hágame un favor Y hágame un favor Y otro Y hágame un favor Y cada rato Es un favor El juez era malo Pero usted no es malo Entre más llegue a pie El favor Más haga favores Porque usted no es malo Usted es bueno Si o no El juez siendo malo Hizo cosas buenas Como así Porque ya tenía Oiga ya lo tenía Cansado la viuda De tanto que lo llegaba A fregar hermano Dijo le voy a hacer justicia Porque ya me No sé Que me agote la paciencia Dice No sé que voy a hacer Tal vez la meto a la casa Pero esta mujer No se quedó tranquila A pesar de que el juez Era malo Tal vez se le miraba A cara brava Así como se le mira Pero la viuda No tuvo pena Llegar con él Y llegar a insistir Insistir E insistir E insistir Y a decirle Haceme justicia Haceme justicia Entonces el juez Dice a la Biblia Le voy a hacer justicia A esta mujer Para que me deje tranquilo Entonces viene Jesús Y dice Si este juez Siendo malo Le hizo justicia A esta viuda Cuanto más Mi padre Que está en los cielos No le hará justicia Y le dará Lo que le está pidiendo A sus hijos A sus escogidos Que clama Que ora De día Y de noche Hermano Ahí le encargo La oración por mí ¿O yo? Gloria a Dios Para que yo le haga justicia Para dormirse mejor Gloria a Dios Hermano Dice Le encargo Que aguante hambre Por mí Hermano Hoy no voy a nada Por eso no recibe Hermano ¿Está oyendo o no? ¡Eluya! La oración Tiene que ir con Fe ¿Sabes cuál es la fe? Ah si hermano Hebreos 11 1 11 11 1 Dice que la fe Es la certeza Que no se nos le ve Pero Pero que se espera Pero hay gente Que no espera Hermano Ahorita pide Y mañana Y hay quien recibir ya Hay que esperar Dice la Biblia Esperar cuando Mañana Pasado Tras pasado De una semana Un mes Un año Pero hay que esperar Esa es la fe Hermano La certeza De lo que no se ve Pero Que se espera Dice la Biblia Usted no lo tiene Usted no lo tiene ahorita Pero mañana De que lo va a tener Lo va a tener Si no lo tiene Este mes Al otro mes que viene De que lo tiene Lo tiene Si no lo tiene En este año El otro año que viene De que lo tiene Lo tiene Gloria a Dios Pero su fe Tiene que estar ahí Esa es la fe La certeza Que lo que no se ve Es lo que se espera Gloria a Dios Que quieres que te haga Dice Jesús Señor Aunque Dios Ya sabe Hermano Hay mujeres Que a veces Le oran a Dios Pero hacen el secreto Señor Cambia mi mal carácter Lo hace Dios Hermano Para que lo hace Lo hace Señor Ya no quiero ser Celosa Señor Arráncame ese demonio Señor Lo hace Dios Lo hace Dios Hermano Lo hace Dios Que quieres que yo te haga Dice Jesús Mi hermano Cuando Cuando usted Verdaderamente Le cree a Dios Dios hace Lo que tiene que hacer Y aunque Para usted O para la gente Sea imposible Pero si usted Tiene fe Para Dios Y para usted Va a ser posible Si o no Aunque la gente Diga Nombre Como va a pensar Usted que Dios Va a hacer eso Nombre Está chiflado No chiflatan ellos Hermano Porque de que Dios Hace las cosas Hace las cosas Pero eso si Usted cree a Dios Cuando este ciego Oiga pues Cuando este ciego Miró No miró Olló Cuando este ciego Escuchó Que Jesús Vení Hermano Él no se quedó Tranquilo Era ciego Pero no era Mudo Ni sordo Escuchó Y cuando escuchó Que Jesús Estaba hablando Oiga no se quedó Tranquilo Él quería saber Quien venía ahí Y le dijeron Es Jesús El que va pasando Por aquí Gloria a Dios Y que dijo él Que dijo él Hermano Él no se quedó Tranquilo Él clamó Y dijo Jesús Jesús Hijo de David Esa oración Que salió Del corazón Del ciego No salió No salió De mala gana Hermano Salió Oiga De su corazón Me imagino Que salió Hasta con lágrimas Me imagino Que salió Oiga con sentimiento A Dios Y dijo Y Señor Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Aleluya Y que dijo La gente que iba ahí La gente metiche Cállate vos hombre Deja estar gritando Deja estar molestando Al maestro Deja estar molestando Al siervo Aleluya El siervo No se que no Siguió caminando El siervo Se regresó Hermano Y fue a ver Que quería Jesús atiende Las necesidades De nosotros Está oyendo Hay gente Que también Atiende Tus necesidades Pero la gente Que tiene El carácter De Jesús La gente Que tiene Oiga La humildad De Jesús Es la que te atiende La gente Que no Ni caso te hace Eso es lo que yo Entiendo De la palabra Amano Que cuando Jesús Escúchame Cuando Jesús Ve la necesidad De alguien Él se detiene Para ver Que es lo que está Pasando Aunque Él ya lo sabe Por ejemplo Cuando la mujer De flujo Lo tocó Él ya sabía Que lo había tocado Pero él A modo de caber Que le decía A la gente O Pedro O los discípulos Le dijo Quien me tocó Pero si ya sabía Quien lo había tocado Porque Jesús Todo lo sabe Hermano Ven Ustedes no sabemos Nada Jesús si lo sabe Todo Gloria a Dios Se regresa Jesús Y le dice Que querés Quiero recobrar La vista Aleluya No te choque Usted Porque hay gente Que está ciega Hermano De veras Gloria a Dios La gente Mire La gente Que está ciega Hermano Andan mal Caminan mal Se comportan Muy mal Gloria a Dios Y a veces Ellos lo saben Hermano Aleluya Pero que dice En Apocalipsis Yo te aconsejo Que de mi Dice el Señor Compres oro Refinado Aleluya Y vestiduras blancas Que es la santidad Y colirio Para que limpies Tus ojos Y veas la vergüenza De tu desnudez Gloria a Dios Que tremendo Hermano Hay gente que anda Desnuda en la calle Pero no se la cuenta Aleluya Y cuando la gente Anda desnuda Es presa fácil Para el mismo día Gloria a Dios Es presa fácil Para el mismo día Así como lo oye Aleluya Gloria a Dios Que quieres que te haga Dice Jesús Que quieres que yo te haga Hay gente que ha vuelto Oiga pues Hay gente que ha vuelto Al pasado Ha regresado Al pasado Como así hermano Ha regresado al pasado Si Ya volvió otra vez A levantar su viejo Hombre Su vieja Mujer Ahí lo andan otra vez Ahora viene Jesús Y dice Que quieres que yo te haga Gloria a Dios Aleluya Hermano Cuando usted viene Oiga pues Cuando usted viene Al pensamiento De antes De lo que usted Antes De lo que usted Hacía antes Hermano Entonces usted Tiene que ser diferente Aleluya Y el único Que no puede ser Diferente Es Jesús Amén Aleluya Gloria a Dios ¿Se acuerda Cuando usted Era bien humilde Cuando eran Eran bien humildes Que mire hermano Oiga bien Lo que le voy a decir La humildad A veces nosotros La hemos confundido Si o no Hay gente Que dice Que la humildad Es Quedarse uno Así mire Pregunto ¿Será la humildad Esa? No ¿Verdad que no? Esa no es la humildad Hermano La humildad Es actuar Como tiene que actuar O sea como lo manda Dios Aleluya Gloria a Dios Dios está Jesús está dispuesto A hacer cualquier cosa En nuestra vida Siempre y cuando Nosotros Permitamos Que nosotros Dejemos Que lo haga Gloria a Dios ¿Está oyendo o no? Amén El hermano ya sabe Que el bien sober Lo ya sabe Ya hermano La hermana ya sabe También que el bien sober Ya lo sabe Pero no quiere nada Gloria a Dios Aleluya Hay una promesa En la Biblia Que es para ti Y para mí Cielo nuevo Tierra nueva Donde vamos A vivir Aleluya ¿Para qué son Esas promesas Para los que creen A Dios Para los que tienen Fe Aleluya Vamos a ver Otro versículo Más Jesús está dispuesto A hacer cualquier cosa Por nosotros Por usted Y por mí O usted no tiene Necesidad de nada Día de hoy Amén ¿Ah? No tiene usted Necesidad de nada Día de hoy Amén ¿Sabe qué dijo Aquel pastor O aquella iglesia De Atina La iglesia que está En el capítulo 3 Versículo 1 De Apocalipsis ¿Qué dijo esta iglesia? Yo no tengo Necesidad de nada Yo así estoy bien Como estoy Y yo le puedo Decir a usted Mire hermano Yo no tengo Necesidad de nada Es más Yo le puedo Decir a usted Mire a mí no me importa Si usted me habla No me habla Si me importa Y si me interesa Que usted Aleluya Y me salude Como hijo Y como hija de Dios Gloria a Dios Así como lo oye Necesito hasta De un saludo De usted Gloria a Dios Así como lo oye Gloria a Dios Hay gente orgullosa Antiva Soberbia Que dice Que me importa Si me hablan O no me hablan Usted ya no es nada Aleluya Usted ya no es nada A mí me da igual Si me saluda O no me saluda Ya sin ruido Igual que el sapo ya Gloria a Dios Necesita que Jesús Lo desinfre Aleluya Gloria a Dios Todos necesitamos Hermano La gente Sabe que es lo que dice La gente En que necesitamos De una piedra ¿Cuánto más No vamos a necesitar De otra piedra? Si o no hermano Gloria a Dios Necesitamos De una piedra Eso es lo que se necesita Y aunque usted me diga Que no necesita nada Necesita mucho de Dios Y aunque yo le diga A usted yo no necesito Nada de Dios Yo necesito bastante hermano Bastante necesito de Dios Bastante A veces las preocupaciones Que más Las penas A veces hasta el mismo pecado Hace que la gente Cambie hermano Pero Jesús Él dice ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga contigo? Hay gente que necesita El perdón de Dios Todavía Está en la iglesia Pero necesita El perdón de Dios Gloria a Dios Y dice la palabra Que la mano de Dios No se ha acortado Aún todavía Aleluya La gente Cuando usted hace algo malo La gente lo empieza a llevar mal Lo hace de menos Pero Jesús jamás Lo hace de menos Gloria a Dios Cuando Jesús Negó al maestro Cuando Pedro Negó al maestro Las preguntas ¿Será que Jesús Le dijo al maestro Mirán Pedro Largaste para allá Ya no te quiero ni ver La verdad que no Jesús lo restauró Y ya no fue El mismo Pedro De antes Fue un Pedro Lleno del poder de Dios Eso quiere Dios Hacer con nosotros Hermano Que seamos llenos Del poder de Dios Que no estemos vacíos Del poder de Dios Porque hay gente Que está vacía Hermano No siente la presencia Ahí está Siente la presencia De Dios hermano Siente la presencia De Dios Ni ellos lo sienten Hermano Como va a sentir la gente Hermano La presencia de Dios Pero el Señor Está dispuesto ¿A qué? A llenarnos De su presencia Aleluya ¿Qué quieres que yo te haga? Dice el maestro Gloria a Dios Hay gente que habla De la presencia No tiene presencia De Dios Ni una lágrima Derrama Cuando están A casa de Dios Aleluya Ya ratos hermano Que no venía a la iglesia Pero por qué Fue a andar ocupado Hoy que vine hermano Queda me sentía contento Y yo miraba Que yo estaba más contento Que todos hermano Gloria a Dios Gloria Mira que alguna más Hace la mano así A ver si A ver que tal Pero a ver hermano Pero no hay nada De presencia Gloria a Dios Porque donde hay presencia Está el Espíritu Y está la libertad De nosotros Gloria a Dios Amén Romanos 8.34 Dicen Jesús Está sentado A la diestra del Padre Intercediendo ¿Por qué? Por nosotros Por nosotros ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted Que Dios haga con usted? ¿Quiere que lo perdone? No se llame Perdonó ya Ya lo perdonó Pese de cachugo Todavía Gloria a Dios Aleluya ¿Qué quieres Que yo te haga Dicen Jesús Señor 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 Esta lengua No la puedo Sujetar Señor Esta lengua La tengo Muy larga ¿Cómo hago Para quitar Un pedazo? No se puede Hermano Pero sujetarla Si se puede En el nombre De Jesús Gloria a Dios ¿Está dispuesto Jesús A hacer cualquier Cosa por nosotros? Amén Claro que sí Señor Señor Úsame Lo hace Dios Lo hace Pero ¿Cuándo Lo va a hacer? ¿Cuándo Lo va a hacer Dios? Cuando usted Verdaderamente Se condusate Para Dios Hermano Entonces Dios Lo va a hacer Amén Y nada más Se empieza usted A lavar a Dios Ay Dios Hermano Se va a sentir La presencia De Dios Porque eso Aleluya Gloria a Dios Donde hay presencia Hermano La gente está Alabando A Dios Gloria a Dios ¿Qué quieres Que yo te haga? Jesús Quiere Perdonarlo Jesús Quiere Restaurarlo Quiere Renovar Su vida Porque eso es Lo que hace Jesús Posiblemente Usted le falló A Dios Ayer Se siente Mal Se siente Angustiado Atribulado Viene Con pena Viene Afligido A la casa De Dios Este es un lugar Hermano Donde uno Viene A despojarse Cuando usted Quiere Pero cuando no Más viene A traer Todavía Se lleva Lo del hermano Se lleva Lo de la hermana Más taná Te lleva En espanta Hermano El reo dice Que usted Tiene que Despojarse De todo eso Para que Esté libre Para que Pueda correr También Esa carrera Que todos Tenemos En el camino De Dios Gloria a Dios Que quieres Que yo te haga? Leamos Y después Vamos a ir A buscar El versículo Hermano Mire pues Lo que sigue Diciendo En el 36 Vamos a leer Y al oír La multitud Que pasaba Preguntó Que era aquello Y le dijeron Que pasaba Jesús De Nazaret Entonces Dio voces Diciendo Jesús Mire que tremendo Hermano Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi La misericordia Hermano Es mejor Que la vida Si Jesús No tuviera misericordia Hermano No estuviéramos Nosotros Tampoco Por la misericordia De el Es que a veces Recibimos Y estamos Donde estamos Por la misericordia De Dios Y así como El ha hecho Misericordia De nosotros Así nosotros También Hagamos misericordia También Para que alcancemos También La misericordia De Dios Eso es lo que Dijo Jesús Vaya Dice Y Los que iban Delante Le reprendían ¿Para qué? Para que Que se callase La boca Pero Él Clamaba Mucho Mire esa palabra Mucho Es bastante Pero él Clamaba Mucho Mucho más Y decía Hijo de David Ten misericordia De mí Jesús Entonces Deteniéndose Mandó A traerle A su presencia Y cuando Llegó Le preguntó Diciendo ¿Qué quieres Que te haga? Y él Le dijo Al Señor Que reciba La vista Aleluya No quiere No quiere recibir La vista El día De hoy Gloria a Dios Hermano Si yo Miro Dirá usted Yo miro Miren Hasta que Ojones Los que Tengo Si Puro los Ojos De aquel Lugo Que sale En la Caperucita Roja Pero La pregunta Es Usted Mira Con los Ojos Espirituales Gloria Hay gente Que ya le salió Nube Espirituales Hermano Blanco Mira Ya no mira Bien Antes miraba Bien Porque andaba Conforme al Espíritu Ahora ya no Ahora ya tiene Catarata Ya tiene Nube Ya no mucho Mira A veces Hasta el pecado Está en la casa Y no quiere Sacarlo ¿Por qué? Porque no mira Gloria a Dios Me está entendiendo Lo que le estoy Diciendo Hermano Esto es Espiritual Mucha gente Es cristiana Pero es mundana En su casa Gloria A Dios Los ciegos Y necesitan De Dios Hermano Si no tengo Necesidad De nada Dijo aquel La iglesia Esta que está En Apocalipsis No tengo Necesidad De nada Tengo Lo que tengo No necesito De nada Pero Dios No lo miraba Así Dios lo miraba Al contrario La pregunta es ¿No será que Dios Así nos mira A nosotros No será que Dios Así nos mira A nosotros Cantamos Predicamos Hablamos De Dios Pero no será Que Dios Nos mira De nudo Hermanos Porque aquí arriba Miren hermano Cualquiera Se transforma ¿Si o no? ¿Y saben que nos transformamos Aquí nosotros? En siervo de Dios ¿Si o no? Amén Cuando estamos aquí arriba Nos transformamos En siervo de Dios Cuando estamos allá abajo ¿En qué nos transformamos? ¿Seguimos siervo de Dios? ¿Sigue siendo usted La sierva de Dios? Aleluya A eso es a lo que vamos Hermano ¿Qué quieres que yo haga de ti? Señor Yo quiero ser igual como tú Quiero tener tu carácter Algunos hasta cantan esa alabanza Quiero ser como tú Y bien que se saben esa alabanza Quiero ser como tú Tener tu carácter Estas sueños le dan Pero tienen un carácter horrible hermano Aleluya Gloria a Dios Amén Con el hermano ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron? En la casa A los señores No quiero nada No tengo ganas de hacer nada No me molesten Quítese aquí Fuera Gloria a Dios Aleluya Te va a llenarse la boca El hermano número uno Puro cabezo parece Gloria a Dios ¿Qué quieres que yo te haga? Dice el Señor ¿Quieres que yo te sane? ¿Qué dice Jesús? Conforme a tu fe Recibe Aleluya Aunque se esté muriendo Y cuando Señor Sá Ya no aguanto Señor Sáqueme al hospital No voy ¿Qué fe va a haber ahí hermano? Ahí se cumple Mira hay gente Con tan enferma Y no se cura Dice mejor me voy Mejor me voy Para el médico Gloria a Dios Y si vivimos Y si morimos Para el Morimos también Que la gente Quiero que la gente Quiere morirse Un dolorcito Mira la muerte Pero si De un dolor Vamos a morir ¿Qué vamos a hacer? Ni modo hermano Pero miren que bonito Porque primero viene el dolor Para ver si está torcido Está torcido Para que se enderezca ya Si se muerde Vamos para Para el cielo hermano A esperar el trompetazo Del juicio final Aleluya Donde los muertos En Cristo Vamos para arriba Gloria a Dios Y si la fe hermano Y si la fe Una Dos De que también No solamente la oración Y la fe También Sus obras Tienen que ser buenas Dice la Biblia Santiago lo dice Dice que Ya empezamos a hablar De eso De las obras La fe dice que Tiene que ir acompañada También de la obra ¿Por qué? Porque la gente tiene fe Pero no tiene obras Aleluya Los demonios tienen fe Pero no tienen buenas obras Porque al trabajo de ellos Andar Molestando los matrimonios Las familias Los cristianos Que buenas obras Van a tener esos diablos hermano Si el único que Tiene buenas obras Es el cristiano Algunos Algunos tienen obras Mala dice Isaías 29.15 Gloria a Dios Pero tiene que ir la fe Acompañada con la obra Porque dice que El que tiene fe Le dice Bueno Vos tenés fe Y yo tanto sobras Y el que tiene obra Le dice el que tiene fe Bueno Vos tenés obras Pero donde está tu fe Santiago dice No Tiene que ir la fe Acompañada con tu obra Si sus obras Son buenas También Su fe Se va a activar ¿Por qué? Porque lo bueno Que usted está haciendo Va a ser recompensado De Dios Aquí Y allá Gloria a Dios Le damos un versículo Que está allá atrásito Hermano Ya se me estaba yendo Este versículo 18.6 De De ahí mismo De De Lucas Hermano Mire que tremendo Lo que dice Que pronto Les hará justicia Pero Cuando venga El hijo del hombre Hallará fe En la tierra En nosotros O sea Cuando habla la fe En la tierra Está hablando de nosotros Porque de hecho La tierra La tierra La tierra no tiene fe Nosotros sí Porque creemos en Dios Gloria a Dios Aleluya Ahora se da cuenta Que la fe Es muy importante En nuestra vida Hermano Mire Si usted no quiere Confiar en el hermano Con el hermano No confíe en el hermano Pero confía en Dios Gloria a Dios Si entiende va Si usted no quiere Confiar en el hermano Ni la hermana Ni en el culano No confía en nadie Como dice El dicho de la gente Ni en su sombra Ni en su sombra Confía Y cuando habla Y ese dicho hermano Está bien dicho Porque Pablo dice A Timoteo Ten cuidado Contigo mismo O sea Cuando la gente Dice el dicho Hasta no le confía Ni a su sombra O sea Le está diciendo Que no se confía Ustedes viendo pues Porque la sombra Es suya Gloria a Dios Pero confía en Dios Confía en Dios Cuenta la historia Que en una ocasión Dice que Dios Se le apareció A Salomón Miren que bonito hermano Hoy hay gente Que se le aparece Perdiado No Dios Se le aparece Un gran demonio En la noche Cuando está dormiendo Otro Una gran Culebruna Gloria a Dios Aleluya Otro Más endemoniado Más soñando Que con mujeres Que se está Aleluya Pero Salomón Hermano Dice que Salomón Se le apareció El Señor Y cuando se le apareció Dice que el Señor El Señor le dijo Salomón Pide lo que quieras ¿Qué pidió Salomón Hermano? ¿Qué pidió Salomón? Aleluya Señor 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 Dame sabiduría Aleluya Porque la sabiduría Es lo más importante Que tiene que estar En nuestra vida Hermano Usted puede tener El dinero Puede tener Lo que tiene Yo puedo tener Oiga Puedo andar un carro Pero si no tengo sabiduría No soy nada Delante de Dios ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría Lo que va a traer A mi corazón Es el temor a Dios Gloria a Dios Que si estoy en la casa Si estoy en el cuarto Si estoy sola Es solo Solo Usted está sola En su casa Usted no va a tener Usted va a tener El temor de Dios Y no tan fácil Se va a poner ahí A ver si Pensaron su teléfono Nueva Aleluya Porque usted tiene Sabiduría Y tiene el temor De Dios Aleluya Pero si usted No tiene Se sabe La vida de pasta A pasta Tiene una gran vida Como de un metro cuadrado Pero si usted No tiene temor De Dios De nada Aleluya Aleluya Si usted está estudiando Estudiando Y estudiando Y estudiando Pero si no hay temor De Dios El estudio es muy bueno Y muy importante ¿Por qué? Porque usted se está llenando De sabiduría Del conocimiento De Dios Pero si no hay temor De mal de que se esté Tragando toda la Biblia Hermano Aleluya De mal de que Hay dos, tres, cuatro, cinco Cuadernos Libretas de esas grandes Con Versículos de la Biblia Si no hay temor De Dios en su vida No es nada Gloria a Dios Dame sabiduría Dijo Salomón Dame sabiduría No me dé riqueza Porque no sé A quien me pierda Señor Tenía razón Salomón Un gran ejemplo Para nosotros Hermano Que a veces Cuando no tenemos nada Y Dios nos da Como que nos Como que nos echamos A tardar ¿Sí o no? Aleluya ¿Sí o no? Como que la gente Se detilla Como que cambia Hasta la forma de caminar ¿Por qué hermano? ¿Por qué? Porque a veces Lo que antes No teníamos Ahora como que viene A cambiar la cosa ¿Sí o no? Pero no debe de ser así Al contrario hermano Gloria a Dios Como que se le meten Son las cabas Y que el día Que nos vamos a Tirar los caites Hermano Como que ahí Nos van a echar Todo esto Para que al paso Aleluya Amén Gloria a Dios ¿Sabe que le dije A Dios un día Hermano? Créanme Hace unos días Se me descompuso Los dos carros ¿Sabe que le dije A Dios Señor? Si me quedo sin carros Pues mismo Así nací Sin nada Gloria a Dios Sin nada Es que era cuando Me iba a predicar Hermano En camioneta Me iba Ahí va mi mochila Aleluya Gloria a Dios Por eso usted Que no tiene nada Ahorita Cuando lo tenga No vaya a ser diferente ¿Está oyendo? En una ocasión Me senté Yo Mire me senté A meditar Todo lo que he hablado Hermano Yo fui uno de ellos Que a veces Hablaba del cacho Luna Si Que se no se que Que no se cual Ahora la gente Habla de mi Y digo yo Tiene razón la gente El que escupe para arriba En la cara le cae Gloria a Dios Si que en avión anda Y sabe que dije un día Si Dios un día me provee Mi helicóptero Lo vamos a comprar Para ir a predicar Gloria a Dios De veras hermano Es verdad Amén Pero no por eso Andará ahí puro El presidente Y amate Y ahí que mero No hermano Al contrario Gloria a Dios Al contrario hermano A veces la gente Si Y en las mil Se volvió el hombre Su envidia Se que hable eso A mi siempre me gusta Hablar a la gente hermano Si ni en las mil Ya vi hermano Como camina Si la miedo Ellos son los envidios Inflados también Que se inflaron hermano Y a uno le echan La maleta que ellos tienen Ellos andan En esa maleta hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Si Gloria Como decía siempre A mi si me preocupa hermano Si no me hablan Digo Tiene que preocuparme Y si yo no hablo Tengo que preocuparme Porque la gente No habla Gloria a Dios Que sea un Titi Pide lo que quieras Dijo el Señor Señor Dame sabiduría No me de riqueza Porque si me da riqueza Me voy a perder ¿Sabe en que pensó Salomón? ¿Sabe en que pensó Salomón? Cuando le dijo Señor no me de riqueza Porque el mismo lo dice En el 16 En el 18 16 de Proverbios Él lo dice Dice que antes del fracaso Antes de la caída Viene el orgullo Y la soberbia Hermano Él mismo Lo dijo ¿Por qué? Porque allá atrás dijo Señor Si me das riqueza Me voy a inflar Va a entrar el orgullo Y me voy a inflar Y me voy a olvidar de ti Señor Y si me das pobreza Tampoco me la ves Señor Porque si me das pobreza Y Dios me das 500 que sales Ni los 50 de 10 Me voy a sacar Y me voy a volver un ladrón Señor Voy para el infierno No mejor dame Dame sabiduría Señor Para que así tenga el temor Tuyo Y no haga cualquier cosa Gloria a Dios Que a ti no te agrade Gloria a Dios Gloria a Dios Fíjese que en Santiago En el capítulo 5 Santiago capítulo 1 Versículo 5 dice Que el que es Falto de sabiduría Pida Creyendo O sea con fe Sabiendo que La va A recibir Recibe uno Lo que quiere de Dios Lo recibe Pero Creyendo Pero Con fe Si usted no tiene fe Ahí se va a pasar Pidiendo y pidiendo Y pidiendo Se va a desesperarse Ahí con Don Julano Don Sultano De último Ahí con Don Brujo Preguntar que está pasando Que no pasa nada Aleluya a Dios Pero Dios está dispuesto A hacer cualquier cosa Por nosotros Aleluya Póngase de pie hermano Si está en sacrificio Sigue Y si no pues Vamos a orarle a Dios En el nombre de Jesús Cuando usted esté pasando algo Y solo acuérdese de esa palabra ¿Qué quieres? Que yo haga Y no salga corriendo De su casa Ni de su cocina Salga corriendo Miren Aquí ven Y si no Cierres en su cuarto En su cuartito Cierre la puerta Ahí derrama Sus lágrimas Ahí llorele a papá En secreto Y cuando salga Él le va a recompensar En público Aleluya Vamos a hablar En el nombre de Jesús Padre muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!